dos de la tarde con siete minutos estamos iniciando Magazine la revista radiofónica aquí en Radio Mujer en el diez cuarenta de amplitud modulada el sexto sentido de la radio es un gusto como siempre todas las tardes encontrarme contigo que estás seguramente pues en el auto en tu casa en la oficina escuchándonos por internet por tu radio en el diez cuarenta de AM aquí en Guadalajara en Austin Texas en el noventa y cinco punto uno de FM donde encuentres que estés sintonizando esta estación pues muchas gracias por estar con nosotros por seguir si eres de las que estás desde temprano con la programación de Radio Mujer en este sexto sentido de la radio que es Radio Mujer yo soy Gloria Frías con gusto te saludo en esta tarde de jueves veinticuatro de octubre saludamos a Arturo Cervantes que está en los controles a Rosy Muñoz que está en la producción del programa Brenda Tapia está en los teléfonos de cabina y Chuy preciado como todas las tardes muy buenas tardes Chuy en asistencia de producción ustedes nos pueden escuchar y nos pueden ver en la señal de video que tenemos en vivo en Radio Mujer punto com punto MX ahí estamos para para que nos vean también y nos escuchen y también para que ustedes puedan entrar al chat de la estación del programa en particular magazine y que puedan hacernos llegar sus preguntas o sus comentarios así también como los teléfonos de cabina para Austin quinientos doce doscientos quince cuarenta y nueve cero nueve y para Guadalajara treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres el día de hoy vamos a estar hablando de los escudos emocionales y la zona de confort que queremos decir con eso de escudos emocionales que o de qué se habla o cuándo se habla cuando una persona se encuentra en un estado de confort es un estado mental por supuesto estamos hablando de un estado mental emocional donde para si era como que está muy cómodo todo en nuestras vidas donde que mejor no le movemos nada para para no no meternos en problemas la zona de confort de eso vamos a estar hablando el día de hoy con una especialista que es psicóloga y maestra en programación neurolingüística además bueno tiene diplomado en desarrollo humano es egresada de la carrera de psicología de psicología y también bueno ese especialista en esto de la capacitación de empresas en psicoterapia en coaching en terapia familiar y de pareja y también fue especialista en varios cursos que ha impartido ella es la psicóloga la maestra teresa jiménez serrano a quien agradezco mucho que esté esta tarde con nosotros como estas teresa buenas tardes hola buenas tardes muchas gracias por tu invitación bienvenida muchas gracias el tema de lo que es los escudos emocionales y la zona de confort que se entiende cuando hablamos de escudos emocionales en una persona tere ok el ser humano va va creando todos estos escudos para protegerse estamos hablando de una protección si nosotros nos remontamos años atrás donde alguien tenía un escudo era para protegerse ajá si esta parte tiene toda una tarea yo diría tiene todo un objetivo entonces desde ahí cuando las personas quieren quitárselo de una forma agresiva como a veces lo podemos poner en un niño cuando un pequeño tiene un escudo de que no quiere hacer algo por miedo que es uno de los escudos más grandes que tenemos y entonces se le obliga atropellándolo podemos entrar a esta parte de no le enseñe cómo usar su escudo de una forma adecuada para cuidarse pero no para privarse de la vida o no para privarse de este caminar donde puede ser muy interesante que él pueda experimentar el cuidarse y también al mismo tiempo saber que puede seguir avanzando como le hacían los caballeros y sin embargo nuestra sociedad hace todo lo contrario hace toda esta parte de de te lo quito pero por la fuerza imagínate tú descubierta totalmente nosotros usamos un escudo que viene siendo nuestra ropa también es un escudo de protección donde se usa en nuestra sociedad de no puede no te permito ver más allá claro imagínate que te quedas desnudo lo que sí me gustaría comentar a todo el público y que quede muy claro es cuando yo tengo un escudo es para protegerme es para cuidarme el punto no es no tener un escudo el punto es poderme saber que soy un ser vulnerable y aún con este escudo y cuidarme puedo seguir avanzar en la vida no paralizarte no paralizarme exactamente porque yo puedo por lo mejor por una barrera simple y sencillamente quizás me ha ido mal en el amor claro y me pongo un escudo de que ahora no me permito conocer a un hombre porque lo mejor me ha ido mal en la vida y no me permito y no me permito y rechazo incluso a una amistad incluso una relación con un hombre y me quedo ahí cierras todas las puertas o tal vez hasta cuando las abres las abres para cobrarte eso que otro ahora me las pagan otro te hizo verdad sí y luego ni siquiera no nomás no me doy la oportunidad yo ni se la doy al otro sino hasta lastimo creyendo o queriendo cobrarle al mundo todas estas cosas que yo no he solucionado porque a final de cuentas el escudo como protección y para cuidarme digo está bien pero cuando lo convierto en toda esta área donde no me atrevo a dar un paso más donde me limita la vida sobre todo fíjate hablando de esta parte del confort se podría pensar cuando escuchamos la palabra confort que estoy a gusto si uno pensaría dicen hay esa persona está zona de confort que a gusto vive y sin embargo no es real claro la zona de confort es lo habitual muchas veces nos habremos preguntado por qué tal chica se deja golpear verdad de su pareja pues eso también es una zona de confort porque le da más miedo está sufriendo ella y le está doliendo pero sin embargo le da más miedo le da más miedo lo nuevo que puede aparecer a los golpes a lo que le está doliendo luego yo siempre este cuando acompaño a las personas les comento crees que este cuadrito crees que este cuadrito te tiene protegida y que todavía es más peligroso afuera de lo que vives adentro pero no es real hasta el momento que tú te atrevas a ir a conocer a ver si es cierto de que tal vez te encuentras con un mundo mejor claro pero el punto es cuando la persona dice y cómo salir afuera y seguirme cuidar mejor así aunque esté mal pero mejor me quedo aquí con lo conocido este que como dice más más vale malo por conocido que bueno por conocer se aplicarán esto yo pienso que no verdad poquito porque vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos con más el tema está bueno el día de hoy en magazine yo te invito a que te quedes con nosotros después de la pausa regresamos con más estamos de regreso aquí en magazine 31 22 11 90 36 47 18 83 tú crees que tengas algún escudo o escudos emocionales cuáles crees que estés ahí en los que estés encerrando o no sé digo tere por ejemplo que se dedica a todo esto sabrá mejor la persona puede identificar cuando está en una zona de confort o generalmente no se da cuenta y está que de manera inconsciente en lo personal creo que sí luego decimos que tenemos una vocecita y de grillito que me está molestando y me dice algo no está funcionando no está haciendo el quién eres no es no está llevando tu misión de no estoy satisfecha no está satisfecho exactamente y entonces hay una parte que luego mejor se traduce en esa flojera que sientes por la vida en ese cansancio en esa depresión en ese desgano y qué te parece si vamos invitando a todos nuestros radioescuchas a que hagan una lista de todas esas emociones que que no te gustan esas que te avisan que no está satisfecho vamos descubriendo esa zona de confort como se te está avisando una parte que luego nosotros cuando trabajamos hacemos en los ejercicios es cuál es tu estado actual y cuál es tu estado deseado y en la parte de en medio ponemos esas emociones que me impiden estar en el estado deseado porque de alguna forma algo estoy haciendo algo está pasando en mi vida que me quedo donde estoy y no quiero estar pero muchas veces con lo que yo me encuentro la mayoría de personas es que no saben cómo por eso nos sentimos perdidas claro nos sentimos perdidas y que todo está perdido y por dónde empiezo la pregunta de que bueno si a lo mejor este me estoy dando cuenta que no me gusta el estilo de vida que me están dando a lo mejor mi pareja o no estoy a gusto en mi trabajo este lo hago así como todo rutinario pero pero mejor ni le muevo y luego si le comentas a alguien te dicen de qué te quejas lo tienes todo verdad tienes un bonito novio o tal vez un bello y la vuelta familia sí o tal vez este ya muchos quisieran ganar el dinero que tú ganas porque a veces podría creer que hay un solo sinónimo de éxito de sentirme bien con la vida de estar en lo atrevido fuera de la zona de confort y sin embargo no es real hay personas que ganan miles de pesos y y el grillito les está diciendo que se están siendo infieles a sí mismos y bueno luego una división del ser donde yo estoy donde no quiero estar luego escucho muchas mucho esta frase creo que es una parte de las que me llevan a saber que estoy en mi zona de confort este trabajé tanto para hacer dinero para pagar los hospitales pues qué quiere decir que te permaneciste en lo conocido en lo que sabías hacer esa es tu zona de confort también aunque estés ganando dinero porque luego nos imaginamos te digo que esa zona de confort es alguien irresponsable es alguien que a final de cuentas no hace nada este no está haciendo nada por su vida produce sí puedo estar en mi zona de confort y producir pero sin embargo puedo estarme siendo infiel a mí mismo y a mi ser a sus filosofías a sus ideologías sus pensamientos a lo que necesito a lo que creo que soy capaz porque luego una desconfianza me invade porque si no le hago de esta forma como me pide el sistema entonces voy a quedar mal pues tal vez con muchas personas o porque no me atrevo no me han enseñado dentro de mi educación a quedar bien conmigo mismo digo cómo le hace el ser humano para estar en su zona de confort imagínate al niño el niño si ya llegó al 10 eso es lo que se le pide lo yo escucho a los papás decirles cosas como como no te preocupes no te preocupes este lo que saques de calificación pero que te esfuerces como sé si ya se esforzó o no o a veces puede haber un niño de 10 es que ya está en su zona de confort porque vamos dominando cosas entonces que sigue para mí pero así me acostumbro como me acostumbro un día tal vez hacer solamente un buen empleado y habrá personas que digan ah entonces ser un empleado es no estar en mi zona de confort no si eres un empleado realizado cuál ejemplo se me hace muy claro en todo esto podemos ver a una persona que pide limosna un limosnero hay personas pidiendo dinero muy realizadas son felices así que es feliz así que él dice este es mi estilo de vida es mi estilo de libertad hasta hacen dinero pidiendo dinero pues hasta andando sucios viendo limosna todo eso hacen dinero digo si si el parámetro del éxito fuera el dinero hay muchos limosneros exitosos también hay quien no alcanzan para su comida aún pidiendo pero tiene que ver con un estado de éxito con un estado fuera de la zona de confort no a lo que te dediques tú no eres eso si quiero que quede claro tú no eres lo que haces tú no eres tu profesión tú no eres lo que dice el sistema tú eres mucho mucho más que eres ese tú dijiste la palabra exacta ese sentirte satisfecho contigo mismo contigo misma donde tú dices para eso nací aquí estoy estoy realizando la parte que me enamora que me toca que me hace sentir bien que digo la vida vale la pena las personas la mayoría hay días que se convencen para decir la vida vale la pena y otros días dicen pero otro ratito me duermo que me despierte la vida en otro rato más y te esfuerzas y haces cosas otra vez porque dices mis hijas tienen que ir a la escuela aunque yo ande cansada pues y me levanto y la llevo y hago el movimiento pero la realidad es que si me pudiera quedar en cama si alguien me llevara me quedaba que comer si me quedaba más de alguna vez ese es el estado de confort esa sensación que pareciera que fuera agradable pero no lo es llena de muchos miedos llena de incertidumbre llena de estas dudas de si puedo o no puedo de que susto si me voy a lo desconocido y si no me mantengo con el nuevo proyecto que susto si me hago caso y decidí ser músico o compositor y me muero de hambre que miedo yo recuerdo en la carrera podría decirte que que 10 de 10 de mis maestros y 10 de 10 así me dijeron los psicólogos se mueren de hambre si te interesa avanzar económicamente te tienes que dedicar a otra cosa y hay una filosofía que yo me hice para mi misma que se llaman creencias dije yo me quiero dedicar a lo que amo yo me quiero dedicar a lo que disfruto y también hacer dinero digo si hay gente que hace el mal que vende drogas y que y de todos modos hace dinero como porque yo no verdad entonces digo pues yo quiero de la vida todo como porque no que me lo impide claro alcanzar tus tus ideales pero también tienes esa parte de alcanzar también tu tu estado un estado financiero estable y bienestar en todos los sentidos claro en todos los sentidos tú lo has dicho el dinero no lo es todo no lo es todo pero cuando falta puedes tener puedes ser la persona más exitosa del mundo pero sentirte vacía por dentro claro claro porque además el éxito es otra vez es de conectarte y contactarte con quien eres si ya hiciste tu lista de dónde estás y dónde quieres estar esa es la mejor forma ya hiciste tú tu lista vamos a hacer una lista la lista de lo que queremos dónde está dónde estoy y dónde te gustaría estar sí así es esa es la que me habla dónde estoy ahorita situado dónde está mi estado de confort y en medio de la lista le puedo poner los impedimentos a ver yo estudié psicología y me estoy dedicando a a dar este atender una tiendita pues atender una tiendita y le vamos a poner todavía un puesto más arriba porque a lo mejor atender una tiendita digo bueno qué comparación soy gerente en una empresa soy gerente y a nivel este estatal ¿verdad? y entonces me dijeron que aquí puedo ganar diez veces más de lo que ganaría como psicóloga y digo ¿y cómo lo sabes? ¿cuándo lo has probado? ¿cuándo lo has experimentado? ¿cómo sabes de veras que no tienes toda esa capacidad para hacer lo que te gusta y proveerte el dinero las dos cosas a través de lo que te gusta ¿verdad? vamos a ir a la pausa comercial y regresamos me gustaría también que nos dijeras esta parte cuando hablabas al principio de los escudos emocionales cómo se protegen las personas que nos dieras como ejemplos de cuáles son los escudos emocionales a lo mejor los más comunes para que nos quedaran más claros de cómo la persona entra en su caparazóncito claro y dice mejor no saco la cabeza porque no me vaya a caer una piedrita ¿verdad? claro y podemos hablar de ellos y todavía irnos a soluciones vamos a ir a la pausa comercial y regresamos después de la pausa regresamos a los micrófonos de magazine a través del 1040 tú escuchas Radio Mujer aquí en Guadalajara y a través del 95.1 de FM también estamos contigo con Radio Mujer desde la ciudad de Guadalajara para Austin, Texas y para todo el mundo los que nos sintonizan y nos ven también en la señal de video aquí en Radio Mujer punto com punto MX en la página de internet donde también tenemos la sala de chat y puedes también hacernos llegar tus comentarios o al 3122 1190 3647 1883 Austin 512 215 4909 hablando hoy con la maestra Teresa Jiménez Serrano ella es psicóloga y maestra en programación neurolingüística hablando hoy de estos escudos emocionales que podemos tener las personas y también cómo encontrar encontrarnos a tal punto de vivir en una zona de confort que realmente no quiere decir como tal que estén muy a gusto por la vida sino que simplemente no se mueven de ahí porque tienen miedo a experimentar otras cosas y aunque podrían estar en esa zona de confort donde están sufriendo y padeciendo algo dicen mejor no volteo a otro lado claro yo podría traducir esa zona de confort como estar atrapado casi casi estar atrapado y sin salida cuando no sabes cómo y que además que es irreal pues te preguntaba que por ejemplo sobre los escudos emocionales cómo vamos llenando en la vida de escudos emocionales desde la infancia podría ser claro claro es desde la infancia cada vez que no resuelves imagínate el niño quiere experimentar quiere experimentar el contestar el cuidarse el defenderse y llega el papá no y se pone con el otro niño qué le está diciendo a un niño le está diciendo tú no puedes yo te tengo que resolver cada vez que les resolvemos a nuestros hijos los metemos a la zona de confort a una zona peligrosa recuerden porque es una zona donde me siento sin poder en la vida así es como yo lo podría traducir es estar atrapado sin poder el niño va teniendo situaciones todos los días para experimentar y entonces yo no le permito yo entiendo que no lo voy a poder dejar este que se suba a la mesa y que se aviente un clavado a ver si sobrevive o no o que atraviese la avenida claro solo solo pero le voy dando herramientas para eso le digo la mesa no es para subirse pero si un día te tuvieras que subir lo hago poniendo una silla y lo hago agarrándome y le voy dando estas razones donde lo van despertando no le van apagando su poder que es lo más peligroso que podemos hacer con nuestros hijos y hoy en día se da mucho eso con las nuevas generaciones esta cuestión de protección sobreprotección sobreprotección diría yo más bien el sobreprotegerlos obviamente cualquier padre protege a sus hijos pero el sobreprotegerlos con esta cuestión de que no les pase nada claro y como además si fuera real fíjate les van acomodando todo en la vida para que no lloren y luego el niño de todos modos termina llorando porque hay momentos que él mismo tiene que aprender a lidiar y acompañarse a sí mismo y entonces en una de esas él sintió sueño tú no puedes dormir por él le puedes propiciar pero él empieza a llorar de todos modos ¿qué quiere decir el llanto? pues se está expresando está aprendiendo a experimentar y hacerse caso pero tú no le permites dice un autor en cuanto llora el niño lo primero que hacen es darle algo de comer ¿verdad? y luego no quieren gente obesa todo lo emocional se resuelve con comida pero bueno con todo lo que va a la boca luego el mensaje no nomás es la comida puede ser el tabaco puede ser el alcohol etcétera etcétera pero eso me da tranquilidad y entonces cada vez que yo quiero buscar opciones para salir de esa zona de confort mi solución es el tabaco fíjate las personas decimos luego cosas tan irreales como que el cigarro te calma la ansiedad si alguien sabe algo de todo esto de cómo funciona nuestro cuerpo el cigarro la nicotina acelera acelera nuestro organismo jamás te podría quitar la ansiedad decir real jamás un cigarro te va a calmar jamás y entonces son cosas que me voy vendiendo porque tengo la necesidad de calmar esa frustración pero otra vez la apago como lo hacían mis papás y no avanzo y no me arriesgo yo he encontrado una de mis mayores recetas para las personas para este estado de confort para este estado de no poder es da un paso con todo y miedo a ver si era tan peligroso es más sientes tanta desconfianza y de veras crees que te vas a morir en el camino porque de veras lo puedo experimentar así aunque otro no lo entienda pide compañía pide asesoría hoy en día nuestra parte emocional está tan evolucionada fíjate hay información por la radio verdad ustedes diario están todos los días trabajando porque todos los seres humanos reciban un mensaje de estos hay educación por todos lados hay escuelita para padres hay escuelita para el ser humano hay psicólogos hay coaching hay talleres hay talleres claro en la televisión luego también nos encontramos programas de este tipo dijo hay internet que es maravilloso verdad ahí está el único punto es si yo me atrevo a hacerle diferente tendré que hacer primero un sobre esfuerzo porque la zona de confort precisamente ahí está el confort porque entonces me acostumbro tanto que para levantar el brazo creo que está más pesado de lo que realmente está a veces las creencias con las que has crecido este Tere son muy fuertes claro claro a veces este tanto te dijeron desde la infancia que no podías claro que tienes que estar calladita que tenías que obedecer portarte bien portarte bien hablando ya cuestiones de género la mujer portarse bien y no decir nada y obedecer a su hombre claro que te la crees y dices ¿cómo me vienes a decir que sí puedo? claro que sí puedo volar fíjate en alguna ocasión atendiendo a un niño decía este pequeñuelo decía maestra me ayudas con algo le digo ¿qué quieres que te ayude corazón? dice quítame lo malo quítame lo malo por favor y estoy hablando de un pequeño de seis años si tú desde pequeño ya te sientes malo imagínate de adulto ¿qué vas a hacer? ¿qué tipo de futuro te espera? exactamente y yo le dije ay ¿qué crees? porque yo les comento a los niños que cuento con una varita mágica y esta varita mágica bueno hace lo que quieras en milagros con tu persona dice pues quítame lo malo no corazón el milagro ya está hecho yo siempre he creído digo que el ser humano lo que eres lo que eres ya eres hermoso tus conductas son las que aprendemos a mover cuando el ser humano cree en sus seres en su esencia que algo está mal en él luego cuando las personas van a los cursos lo primero que les digo yo no te voy a hacer mejor ya eres mejor yo no creo ser mejor que el ser que te creo de verdad estoy seguro que él tiene más sabiduría y experiencia que yo lo que voy a hacer es contribuir para que tú encuentres esos caminos que se te perdieron en algún momento de tu vida por esa educación de nuestros adultos bien intencionados y mal informados exacto verdad o mal educados vamos a quedarnos aquí pero mira quiero comentarte una llamada que nos llega bueno comentario que llega por chat dice Rubí yo por ejemplo estoy en la casa todo el tiempo y mi esposo me mantiene pero me siento inútil y como que no ayudo en la casa pero no sé cómo salir del círculo de que no hay trabajo pero me siento agradecida por estar en mi casa y solo hacer que hacer es no me siento plena con la vida con la como que me hace falta algo si algo alguna emoción o ánimos de hacer algo diferente me he quedado estancada la primera pregunta Rubí sería donde estás traicionándote a ti misma porque el problema no es ser ama de casa digo yo que conozco muchas amas de casa felices que dice y que las mantenga en el marido y que ellas se dediquen a organizarse en la casa y a organizar administrar pues la casa claro implica también este con los miembros de la familia son felices claro entonces la pregunta no es o el asunto no es con hacer las labores de la casa yo la persona que me ayuda en casa digo te estoy súper agradecida le digo te amo y te doy las gracias de llegar y encontrar mi casa bonita es un trabajo maravilloso el punto es donde te estás traicionando a ti misma para que te llegue esa tristeza ese miedo a la vida y luego esa depresión el que hubiera querido ser en su momento antes de ama de casa y que quiere ser también en este momento en vez de ama de casa a lo mejor es ama de casa y también darse otro tiempo porque a veces no nos tenemos ni que dividir la mayoría de mujeres de hoy luego somos mamás y luego buscamos nuestras áreas donde vamos creciendo profesionalmente verdad y luego buscamos esas áreas hasta con nuestras amiguitas y luego buscamos esas áreas con una pareja entonces el ser humano no quiere decir que se queden estacionados en un solo lugar sino donde elijas estar que te sientas pleno de que ahí quieres y que ahí eres tú esa sería la primera receta para salir del área de confort vamos a quedarnos aquí vamos a ir a la pausa comercial tengo otras llamadas aquí para comentártelas 31, 22, 11, 90 36, 47, 18, 83 tú estás satisfecha con lo que eres y con lo que haces vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Magazine a través de los micrófonos de Radio Mujer estando en la última parte del programa hoy hablando con la maestra Tere Jiménez Serrano sobre escudos emocionales y zona de confort antes de que nos diga más reflexiones que nos quiere compartir nos habló Laura Laura también nos habló y dice hace meses me iniciaron ataques de pánico y ansiedad ¿a qué se deberá esto? cada que me da ataques me aíslo ¿qué opina? ella se aísla claro cuando la persona entra a un tipo de este ataque quiere decir que ese miedo la está rebasando nuestro miedo y cada una de nuestras emociones son necesarias son parte de nuestra vida son para protegernos son ese escudo necesario si ustedes recuerdan años atrás cuando el ser humano cuando el hombre veía un dinosaurio que se lo podía comer entonces sentía miedo y empezaba a correr a salvar a salvar y preservar la vida de hecho la mayor función de nuestro cerebro es preservar la vida preservar la vida física antes que la emocional y que pensar y hacer proyectos entonces desde ahí cuando te sientes estar peligrando en algo aunque no seas consciente aún en lo emocional porque la mayoría de problemática de hoy ya no es en lo físico ya no es correr para que no me coma el dinosaurio ya es correr para que no me coma mi propio dinosaurio de cuando me soy infiel a mí mismo y entonces no hay yo para dónde correr y mi cuerpo empieza con toda la adrenalina a funcionarme con todos mis neuroquímicos y a decir pues muévete ya salgo y me está pidiendo que haga algo diferente igual que la ansiedad me lo pide cualquier enfermedad de mi cuerpo eso es lo que me está pidiendo cuando me despiden de mi trabajo cuando me sacan de mi zona de confort yo digo el mismo sistema la misma vida me está dando ese empujón que yo necesito para correr esta ansiedad que te da es ese empujón que estabas esperando ahora lo que toca es revisar y si no lo puedes hacer solo acompáñate de un profesional hay muchas personas para ayudar o algún grupo de ayuda te puedes encontrar por donde quiera puedes entrar a internet y buscar lo que te convenga y buscar entonces también un apoyo psicológico con algún terapeuta que la pueda ayudar a vencer esos miedos o como dijiste tú el miedo a lo mejor va a estar y la ansiedad le va a dar pero como brincar eso y salir adelante y como escuchar como escuchar el llamado que le está haciendo ese miedo claro porque algo le está diciendo le está diciendo este mereces una vida mejor vamos esos ataques de pánico en el ejemplo que nos pone Laura y de ansiedad algo por algo está pasando eso claro y cuando te escondes Laura quiere decir que todavía te estás conservando que los demás te vean fuerte estás conservando la imagen y te vuelves a atropellar ¿verdad? ella misma porque así lo hacemos y entonces empeoramos la ansiedad en lugar de curarla oye Tere el tema es interesante pero se nos va a acabar el tiempo y me gustaría que digas una reflexión porque ahorita me decías fuera del aire que hay que regresar también a esta parte de ser niños o de acordarnos de cómo aprendimos a cambiar claro te voy a pedir que traigas a tu mente ese recuerdo de un bebé todas las que son mamás bueno ahí tenemos claramente cuando nace el bebé él te sonríe sin estar preguntando qué tanto te va a agradar o no simplemente se siente conectado con la vida cuando va avanzando va obteniendo otros aprendizajes del adulto algo que yo comento siempre es al bebé no le queda otra más que dejarse guiar por la experiencia o por la inexperiencia de sus adultos al grado de que hay momentos que aunque llores porque tengas calor el adulto te va a poner el suéter porque él tiene frío punto y bueno el ser humano se va adaptando y va caminando ante todas estas experiencias imagínate ese chiquito que está creciendo y luego un día él mismo sabe la vida sabe la vida es tan sabia que toca otra etapa en esta otra etapa el niño ya hace por levantarse por pararse hagas tú un gran esfuerzo de adulto o no tú su compañero su acompañante él de todos modos va a caminar tarde o temprano a menos que tenga una deficiencia o algún problema pero si no es así con todo y miedo eres un ser valiente eres un ser valiente te caes y te para te caes y te para el niño se cae y se tropieza ahí caminando y se para otra vez se asusta y se para y con todo y miedo lo vuelve a intentar y se agarra el niño está más temeroso cuando el adulto lo está empujando llévate a caminar a ese cambio a ese salir de tu zona de confort con mucho amor con mucho amor como si acompañaras a un niño no lo obligues cuando yo digo caminar con todo y miedo no se trata de malmodearte a ti mismo porque sería más traición de lo mismo se trata de tomarte de la mano y decir no te preocupes con todo y miedo yo te acompaño todo va a estar bien vamos a probar de veras que haya afuera y si te caes te vuelvo a levantar claro y te acompaño y entonces también el ser humano entiende entiende todo ese poder pero ya casi nos vamos dame tu teléfono rápidamente donde podemos contactar por favor ok por favor nuestros teléfonos son el 15 92 0382 15 92 0382 y con eso nos queda cada instante que no 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 CC por Antarctica Films Argentina